hola espero todo se encuentren muy bien hoy quiero compartirles como reciclo yo estas batatas o camotes que me quedaron de la cena anterior o de desayuno por acá ya tengo unas peladas esta la estuve pelando y luego la corte para freírla quedan bien ricas y podemos así reutilizar las cosas que tenemos darle un segundo uso obtener una segunda oportunidad para comer y así la estuve pelando cortándola así en long hit a poniendo un poquito de aceite en la paila para freírla espero les guste puedan reutilizar las comidas que todavía está en buen estado y 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 Gracias por ver el video.